Se vino una nueva edición, la décimo cuarta, y la vamos a realizar el próximo 11 de septiembre. Como decimos siempre, ya esto ya forma parte, digamos, de la agenda de la gente, por suerte. Y bueno, estamos esperando con ansia, estamos esperando que baje un poquito la temperatura, que seguramente va a ser. Que suba todo el gallo. Perdón, que suba, así es, tenés razón. Porque estos fríos, digamos, de este último tiempo, no, pero seguramente que va a ser un día espléndido con una temperatura agradable, porque realmente la fecha es la que manejamos siempre, todos los años. Ayer yo decía que Pulmón Verde es siempre la puerta de entrada a la primavera, ¿no? Así que sí, esperamos que el tiempo se manifieste como, por suerte, tenemos todos los años, ¿no es cierto? Así que ya está todo encaminado, todo en orden. Justamente anoche estuvimos reunidos con toda la gente organizadora, porque esto no es propiedad ya de la COISPU, sino que es de todas las cooperativas de la ciudad. Y ya está todo encaminado, como usted decía. Solamente falta que la gente participe. Las inscripciones están abiertas a partir del lunes pasado. Ya hay mucha gente que se ha inscrito. Y bueno, esperamos que la gente se siga inscribiendo. De todos modos, lo que aclaramos todos los años, que no es necesario estar inscrito para participar. Lo que pasa es que al estar la gente que se inscribe, a nosotros nos da la posibilidad de saber la cantidad de gente que tenemos para programar todo lo que es refrigerio y todo lo demás, ¿no es cierto? Porque después del paseo que se hace en bici por toda la ciudad, se termina en el parque Henry de la Rosa, donde se le entrega a la gente un refrigerio y a su vez se hacen espectáculos de baile y va a haber un espectáculo circense para los más chicos. Así que, bueno, está todo ahí ya programado, ¿no? Como siempre, las hamburguesas y las gaseosas. Sí, sí, por supuesto. Hamburguesas y gaseosas para todos los participantes. El agua mineral para el recorrido, para que la gente pueda hidratarse. El recorrido, te comento, ya está prácticamente gramado. Solamente tenemos que saber que vamos a tener, que no haya unas lluvias antes para que nos vayan a impedir recorrer alguna calle que no tenga asfalto, pero el recorrido es, la extensión es más o menos la extensión de siempre. Lo que pasa es que vamos variando para ir recorriendo distintos barrios y todo lo demás. ¿Para qué sector se va a elegir este año? Este año vamos a salir desde el centro, vamos a ir hacia el barrio, digamos, hacia el este, hasta Fuerza Aérea. Después vamos a ir al barrio sur, vamos a ir para la zona de tribunales. Después, si todo está bien, vamos a cruzar la ruta, vamos a ir por Villa Argentina, vamos a volver al centro, vamos a pasar por todo el centro y vamos a llegar a lo que es el Parque del Lago Noroeste, ¿no es cierto? ¿La salida siempre desde 9 de julio y Maipú? Sí, exactamente, de 9 de julio entre Maipú y San Martín es donde hacemos la concentración, a partir de las 10 de la mañana, del día 11 es que esperamos a la gente. Y una de las cosas que también quiero recalcar siempre, que esto es un paseo, no es una carrera, entonces la gente lo disfruta, va despacio, pueden ir niños, pueden ir a vuelos, así que incluso tenemos previstas dos paradas de descanso y para que la gente se hidrate, pueda descansar, ¿no es cierto? Retomar energías y seguir. Y de ser un día muy ventoso, también tenemos la posibilidad de acortarlo para, bueno, ahorrar energías. Por ahí, si nos toca un día con mucho viento, ir mucho tiempo, viento en contra, por ahí mucho se puede cansar, entonces tenemos la posibilidad de acortarlo. Sí, está todo previsto, incluso la parte sanitaria, con ambulancia, están invitados a participar los bomberos, siempre nos acompaña la dirección de tránsito, la policía de la provincia para el cruce de rutas y todo lo demás, así que estamos muy esperancedos que este año se pueda dar como todos los años. ¿En caso de lluvia se posterga para cuándo? Sí, en caso de lluvia estamos gestionando... O mal tiempo, ¿no? O mal tiempo, sí, porque por ahí no solamente es la lluvia de ese día, ese día puede ser un día hermoso, pero el sábado no llueve y el predio está barroso, donde tenemos que desarrollar las actividades, entonces se puede llegar a suspender posiblemente para el día 18, el fin de semana siguiente. Nosotros vamos a estar anunciando seguramente si hay una postergación para cuándo es.